Música Cumplimos cincuenta años, en la cultura es un rito Cumplimos cincuenta años, en la cultura es un rito Por eso los muñecitos, para nadie son extraños Suena jamón y mongol Suena la lupa y merrumba ¡Soy! ¡Soy! Cincuenta años, en la cultura es un rito Para que baile el amor, no te cuido la mamita Suena jamón y mongol Suena jamón y mongol Suena jamón y mongol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!